El Deporte de la Comisión Nacional de Deportes y el señor Director General va a hacer continuación de la palabra. Buenos días, muchas gracias a todos por estar presentes. Como decía el Intendente, hoy estamos recibiendo a representantes de la Secretaría Nacional de Deportes, el señor José Luis Bringa, con el cual hemos venido trabajando con él y con su equipo desde hace bastante tiempo en lo que es la transferencia definitiva de la Plaza de Deportes de la ciudad de Artigas, que va a pasar a ser administrada y gestionada por la Intendencia. Este es un proceso por el cual nosotros hemos venido trabajando desde que asumimos en la Administración, porque detectamos que la Intendencia es la institución más cercana que tiene la ciudadanía en el territorio para atender esas necesidades que había de la Plaza y contamos, por suerte, con el apoyo de la Secretaría en esta gestión, a la cual agradecemos enormemente y estamos muy contentos y satisfechos con el trabajo que hemos hecho. En el día de hoy, con José Luis y con miembros de su equipo, vamos también a recorrer algunas canchas y algunas infraestructuras deportivas de la ciudad para que las conozcan y para que también recepcionen de algunos de sus referentes las necesidades que tenemos acá en el departamento. Nos acompaña también Mario Saralegui con su proyecto Atendiendo Redes, que en breve va a volver a funcionar una vez que tengamos el protocolo necesario para esas actividades. El encargado de deportes del Mar Silveira y también el presidente de la Junta Departamental, Enrique Pecci, que también integra la Comisión de Deportes de la Junta y del Congreso Nacional de Ediles. Para nosotros hoy es un día muy importante porque hemos venido luchando por este proceso y creemos que a partir de ahora la gestión a través de la Intendencia de la Plaza de Deportes, sumado a las infraestructuras que hay en la zona de influencia de la plaza, que son la piscina, el gimnasio municipal, el estadio y la cancha del barrio y fútbol, van a significar un avance importante en lo que es la gestión del deporte en la ciudad. Y también seguiremos después con la misma gestión respecto de las plazas de Bella Unión y de Gomenzoro y de Baltasar Brum, que eso será para una instancia posterior. Así que muchas gracias a todos y bienvenido José Luis y el equipo. Fueron buenas las repercusiones con respecto a la visita de los representantes nacionales de deporte. Buenos días para todos. Muchas gracias por el recebimiento, señor Intendente, Mario Saralegui, el director de deportes, Emiliano, el presidente de la Junta Departamental. Un gusto venir con el equipo de nuestra área, que es el deporte comunitario, y poder estar diciendo acá, poder estar anunciando a toda la ciudadanía de Artigas en esto que es nuestro primer acuerdo en esta nueva administración de un convenio de transferencia de gestión entre la Secretaría Nacional del Deporte y la Intendencia de Artigas. Es un día trascendente que creo que es beneficioso en primer lugar y lo más importante para los usuarios, para los deportistas que van a las plazas de deporte, que van a sentir que la administración local, la administración territorial, en este caso la Intendencia de Artigas, va a tener injerencia plena en la plaza de deportes número uno, de acá de la capital, que entre otras cosas significa lo que es el deporte comunitario, estaba leyendo en el informe que me elaboraron que ahí van 32 grupos de liceales, del liceo número uno y número cuatro, a hacer deporte, más los que van de escuelas, de usuarios comunes que van por su cuenta. Eso es el deporte comunitario, el deporte en contacto con la comunidad. Es algo fundamental para nosotros y está entre los cometidos de la Secretaría del Deporte, que es el desarrollo del deporte en todo el país y si no lo puede hacer a través de su propia cuenta, lo hacemos en conjunto con la Intendencia. Que no significa que la Secretaría se olvide de esa plaza, no. Simplemente la transferimos para hacer una mejor gestión y en este acuerdo que lo vamos a estar evaluando permanentemente, vamos a tratar de mejorar esto. O sea que es algo beneficioso para todos, para el departamento y es algo que vamos a continuar en esta senda. En principio vamos a hacer este acuerdo para la plaza principal, acá de Artigas, y luego vamos a continuar por los municipios de Tomás Gómezor o de Baltasar Brú y ver cómo va marchando este proyecto. O sea que para nosotros es un gusto. Esto es algo, es un corredor, ¿verdad?, que tiene que pasar por la Junta Departamental. Vamos a esperar los tiempos de la Junta Departamental para que se apruebe el proyecto, porque al firmarlo ahora tiene que tener la anuencia de la Junta Departamental para que pueda ser válido para el próximo gobierno. Vamos a venir acá con Sebastián Bauza junto al Intendente a firmar este acuerdo. Conocemos ahora el estado actual del tiempo y pronóstico para las próximas horas. El estado actual del tiempo se presenta frío con cielo claro. La temperatura actual, 9 grados, 8 décimas. Los vientos son del sector sur, suroeste, a 11 kilómetros en la hora. La visibilidad, 20 kilómetros. La humedad, 61%. El pronóstico para las próximas horas, muy frío, con cielo claro y algo nuboso, bajas temperaturas y sensaciones térmicas. Temperatura mínima, menos 2 grados. Temperatura máxima, 12 grados para la jornada de mañana. Llegamos al final de nuestra edición central de Info 3, aquí en Canal 3 Artigas Televisión. Información para vos y para todos. El reencuentro mañana, 18 horas. El reencuentro mañana, 18 horas. El reencuentro mañana, 18 horas. El reencuentro mañana, 18 horas.